Nuestro compañero Manubrea ha asistido a ese proceso de las ecografías. Mari Carmen y Javier crían vacas de la raza charolés en el término municipal de Monroy. Todas ellas han parido entre septiembre y octubre. Hoy toca hacerles la ecografía para comprobar cuáles de ellas están preparadas para volverse a quedar creadas. Vamos a hacer la ecografía a esa pequeñaja de ahí. Vamos a hacer la ecografía a esa vaca, porque esa ya tiene un ternero de tres meses, entonces ya tiene que estar gestante. O debería, si cumple el objetivo debería estar gestante. Vemos que aquí todas se llaman con, si no me equivoco, todas tienen nombre de ciudades, de lugares. Todas tienen su nombre porque, como os he dicho, es una ganadería selecta, está inscrita en la Asociación Nacional de Criadores de Ganados Selectos de Charolés. Y cada año le ponemos con una letra. Entonces, sabiendo el nombre, tú sabes de qué año es el animal. Vamos a proceder a hacerle la ecografía. Este año se está poniendo la letra P, por eso la becerra, después os voy a enseñar una becerra que se llama París. Es una becerra que es importante. Eso lo vamos a ver luego en directo. ¿Cómo se hace la ecografía? Es básicamente igual que a un ser humano. Sí, la ecografía la hacemos porque nosotros queremos controlar reproductivamente las vacas. Como es lógico, no queremos tener máquinas que estén consumiendo energía y consumiendo recursos sin que produzcan. Entonces, estas vacas, como tienen 285 días de gestación media, pues le damos aproximadamente 80 días de plazo para que vuelvan a quedar gestantes y que cumplan su objetivo, que es tener un ternero por vaca y año. Se estructura de manera rectal. Efectivamente, nos ponemos un guante para que no mancharnos de heces, porque evidentemente le vamos a meter la ecografía vía trasrestal. Le damos un lubricante para que nos entre la mano bien y ahora en la pantalla del monitor debemos ver las estructuras que identifiquen una gestación, si la hay. Vamos a verlo. Podéis ver algo ahí, que no sé si será fácil. ¿Qué se ve? Cuéntanos qué se ve. A ver, cuéntanos qué se ve. Bueno, ahora estamos viendo básicamente intestinos, ¿vale? Intestinos. No vemos ni siquiera la vejiga de la orina, porque la vaca debe estar vacía, la vejiga de la orina. Y voy a intentar colocarme encima del útero. Ahí estoy encima del útero ya y podemos ver que la vaca está gestante. Ahí he visto ya estructuras que identifican la gestación. Ahora os explico cuáles. ¿Qué se va a ir a verla? Vale, esa es. Aquí tenemos la gestación. Aquí tenemos la gestación. Ahí veis algo de cotiledones, vesícula embrionaria. La vais a ver ahí. Hay una línea blanca, que se ve una pequeña línea blanca, que es parte de la placenta. Correcto. Vamos, que sería la vesícula embrionaria. Ya es bastante grande el embrión. Es un embrión que está tumbado abajo. Está tumbado abajo. Ahí se puede ver el embrión tumbado abajo. Y es como de unos dos meses. Esta vaca ha parido. Lleva tres meses parida. Pues se ha cubierto a los 35, 40 días postparto. O sea que ideal. Una vaca que la tenemos estante ya. Este es el objetivo, ¿verdad? Que no pare esta maquinaria, ¿verdad? Este es el objetivo. Paren, se quedan en cuarentena y vuelven a quedarse empeñadas para volver a parir y así suficientemente. Es un ternero por vaca y año, es el objetivo. Nunca lo llegamos a conseguir. A punto estamos, pero nos quedamos en el 98, 97% de terneros por vaca y año. Venga, Julián, a Puerta Gallola, que sale el bicho. Hay ni peligro, ¿eh? A Puerta Gallola. Pues nos vamos rápidamente hasta Monroy. En directo vamos a conocer a París. Este año, en este 2022, toca ponerle el nombre por la P. Manu, ahí estamos con la protagonista del día. La calidad de este producto desde que nace hasta la mesa. Y esta ha nacido hace ocho días. Se llama París. Y es que la letra que les toca a los terneros de este año, pues empieza todo por P. De hecho, son París, Paula, que ese nombre también me suena, y Perthard, ahí lo tenemos. Porque, a ver, hay que decir que son unas vacas muy bonitas y, sobre todo, París, parece un osito. Es muy especial esta vaca. ¿Por qué es tan especial? Bueno, pues es especial porque por su morfología y su conformación apuntan muchas maneras para ser expuestas en concursos de morfología, ¿no? Y posiblemente en el futuro pueda ser una campeona. Decíamos que aún ni siquiera tienen por todo ese crotal. Esa identificación, porque tienen una semanita, se lo vamos a poner en directo, ¿verdad? Se lo vamos a poner ahora mismo en directo. Venga, este es el crotal que le va a identificar de por vida, ¿eh? El número de 12 dígitos. Venga, para acá, París. El crotal. El doble, unica de oreja. Venga, ahí, ese piercing. Bien colocado. Ese piercing, ahí, una vaca moderna, sí, señor. A ver dónde está el otro. El otro. Aquí vemos también a Mari Carmen. ¿Tienes tú? Aquí con el resto de crotales. ¿Qué? Que se le va a poner a estas vaquitas. ¡Ay, ya me ha pisado! ¡Me cago! Eso es. ¡Ay, qué bicho, eh! Vamos a ponerle el otro. Son preciosas, sí, son preciosas, la verdad que son como perros grandes, están un poquito nerviosas. No es para menos, ¿no? Porque, claro, no es para menos porque, claro, es que hay mucha gente aquí, son muy grandes, ya son muy chicas y las madres están al otro lado. Identificada de por vida. Identificada de por vida. Ese crotal ya la va a acompañar hasta que, bueno, en este caso yo creo que esta vaca se salvará. No irá a la mesa, ¿verdad? Esta será para... Seguramente no, seguramente no. Esa se quedará como vaca de cría aquí en mi casa. No es la única vaca de cría que tienes porque en esta ganadería apostamos por la excelencia. Eso es. Nosotros cada año tenemos 50 madres y cada año producimos aproximadamente entre 20 y 25 terneras, pues suelen parir 50% machos, 50% hembras y de esas 20-25 pues solemos dejar 10 cada año en casa, por supuesto las 10 que más nos gustan, las 10 mejores, por su morfología. Y has estimado más o menos un premio. Tú no, la vaca. Sí, sí, sí. Vamos a llevarlo varios. La verdad es que estamos teniendo bastante éxito y a los concursos que vamos, pues últimamente estamos quedando siempre en las primeras posiciones, ¿eh? Unas veces nos llevamos el campeonato y otras veces, pues bueno, pues quedamos en cada categoría en la primera posición. Paulita, cálmate, hombre, que te vas a poner ese piercing, que vas a estar muy guapa, hombre. Bueno, se revuelven, es normal, ¿no? Pues aquí, claro. Pues nada, aquí dejamos a Javier, este trabajo, ya veis, de sol a sol, él no para, en este caso crotalizando estas vaquitas que, bueno, ya van a tener ese piercing de por vida y les va a marcar con un animal de calidad, pues de aquí a la mesa o de aquí al próximo concurso que ganen. Bueno, sí, sobre todo porque se va a destinar a madre, a vaca de cría, así que larga y productiva, ¿eh? Y próspera vida para París. Ahí lo tenemos, nos queda claro que desde pequeñita va a ser un grandísimo ejemplar y único. Vamos a continuar con esa entrevista, con esa conversación.